Durante la historia de la humanidad, una imagen grabada en piedra, madera o vidrio ha sido una necesidad artística por representar lo observado, las emociones o para transmitir cualquier cosa. Un experimento químico basado en la reacción de la celulosa con el ácido nítrico revoluciona estas formas de representación de la realidad al posibilitar la invención del soporte de película fotográfica en 1887 y posteriormente con el séptimo arte en el año 1923 cuando Kodak produce el primer film de acetato de celulosa. El celuloide aún reclama su místico y romántico uso dentro de la era digital, aquel plástico creador de las más fantásticas imágenes en movimiento, llameante a través de la historia con sus proyecciones en las salas de cine. Este material cinematográfico sigue siendo el acompañante de muchos directores de cine que se niegan a olvidar la textura y durabilidad que tiene el rollo de plástico perforado que se arrastra y arrastra sobre un viejo proyector ruidoso. ¡Gracias!